Estoy muerta de amor, señor, muerta de amor. No lo sabe mi pulso ni mi pierna, ni el eco de mi voz, ni mi cintura, ni lo sabe la luna que está interna en el jardín de amor y calentura. Y estoy muerta de amor, señor, como una rosa tierna, como una gacela en la llanura, como un agua redonda en la cisterna o un perro de amarilla dentadura. Muerta de amor, señor, y es con tu crisis. Y he paseado mi cadáver de amor iluminado como un espantapájaro siniestro. La gente sin asombro me ha mirado y ninguno el sombrero se ha quitado para rezarme un triste padre nuestro. ¡Gracias! La noche negra, lo mismo que un pojo, con un cuchillito de luna a lunera, cortará los hierros de tu calaboto. Si yo fuera reina de la luz del día, de el viento y del mar, corteles de esclava, yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, 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 pena de mi corazón, que me corre por las venas, pena, con la fuerza de un ciclo. Es lo mismo que un nublao de tiniebla y penená, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, penená, es mi gloria no pena, ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena. Yo no quiero flores, dinero ni palmas, quiero que me dejen llorar tus pesares y estar a tu vera, cariño de la alma, de viento mergianto, de tus soleares. Me duelen los ojos, te miras sin verte, reñeando de mí, que tienes la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril. Ay, pena, penita, pena, 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 pena de mi corazón, que me corre por las venas, pena, con la fuerza de un ciclo. Es lo mismo que un nublao de tiniebla y penená, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, pena, es mi gloria no pena, ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena. Es lo mismo que un nublao de tiniebla y penená, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, pena, es mi gloria no pena, ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena. Ay, pena, 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 ay